El hombre muy famoso de la historia fue Noé Hizo una camisa que medía ochenta pies La pintó con aquitán y le puso un gran farol Y a los animales los cerró de dos en dos Doña sebró con su lisado paletón La cigüe, el camello, la serpiente y cascabel El monito rangután, el rato y el perro espín La jirafa, el burro, la paloma y el sosa Cerca de cuarenta días estuvo el chaparrón Hasta que el inmenso barco luego se barró Ya cayó el señor Noel que en el viaje no temió Bajo el arco iris muy tranquilo se durmió